Buenos días a todos los presentes. Nos convoca en nuestra emblemática plaza un nuevo aniversario de nuestra localidad. Hoy Pozo del Molle cumple 120 años y en esta ocasión no puedo dejar de destacar la labor de sus fundadores, quienes no solo se han destacado sino que además han forjado nuestra identidad. Es un aniversario que invita a pensar en todo lo construido y gestionado, en el enorme paso que hemos dado como sociedad en los últimos años, en donde la persona fue el eje, la prioridad. Cada uno de ustedes nos permite seguir creciendo día a día. Son sus familias las bases de esta hermosa localidad. Aquí, en Pozo del Molle, podemos permitirnos soñar, vivir y ver crecer a nuestros hijos y nietos. A nuestro alrededor vemos que hemos sido capaces de transformar el paso del tiempo en mejoras y en construcciones que mejoran nuestra calidad de vida. Respetamos siempre el origen que nos marcó en aquellos años en donde esto solo era parte pequeña de una realidad inmensa que se generaba a las orillas de la vía del tren. Hemos trascendido, hemos crecido y hoy por hoy nuestra localidad se destaca en muchas áreas. Todos decimos, orgullosamente, soy pozo mollense. Y eso es gracias al trabajo de los que ya no están, de quienes se animaron a creer en Pozo del Molle y hacer historia. Demostramos que unidos somos capaces de escribir los mejores capítulos de estos 120 años de vida. Porque cada uno de ustedes importa. Es parte necesaria de este engranaje que hace andar la máquina que mueve sentimientos y nostalgia. Gracias por delegar en mí su representación. Me enorgullece poder estar dando este discurso en tiempos de democracia. Felices 120 años, querido Pozo del Molle. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias.